Pero, che, hace una hora que están afuera, ¿qué estarán haciendo? Ay, pero una hora es mucho tiempo para dos personas que no se conocen nada. Bueno, igualmente, Dardo salió para que Pepe no haga ninguna tontería, eso demora, ¿eh? Ay. ¿Y ya me puedo ir? Sí, hija, pasala bien. ¡Chau! ¡Chau! Pepe, tenemos hambre. ¿Y qué tal te cayó el muchacho? Sí, es un banana, pero se encontró con un banana más banana que eso. Mi amor, no lo vas a poder creer, pero ¿sabes lo que tenía debajo de tanto óxido el pibe? ¡Un Torino TS modelo 72! ¡Es como encontrar el santo sudario de los autos, ¿entendés? Yo no lo puedo creer, o sea que se quedaron una hora por reloj mirando esa cafetera inmunda, ¿no? No, mirando no, se lo compramos. ¡No, ay! No, 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 no. Gracias.